Hoy en el Multiverso de Chuncho TV Cano y su equipo del Multiverso nos invitan a compartir un gran momento con el querido exjugador y entrenador de la Universidad de Chile Cristian Relojito Romero Ya lo sabes, el querido Relojito Romero estará conversando y contándonos sus mejores momentos y recuerdos esta noche a partir de las 21 horas en el Multiverso Azul con Cano y el staff de Chuncho TV Chuncho TV, un lugar para todos y todas Chuncho TV, un lugar para todos y todas